Las mujeres, quise decir bien, a Argentina. Así estuvieron, por ejemplo, Mercedes Sosa, Magdalena, Ruiz Guiñazú, Nacha Guevara, Lucía Galán y Cipe Lincov. Y si te parece bien, empezamos por vos. Negra, ¿que armaste un bolonqui? Si yo no voté a un presidente, el presidente es de todos los argentinos, no es de un partido político, ni es de un grupo de poderosos de este país. Acá hay muchos problemas en este país, yo soy una representante de este país, yo no canto en los cabarets, en donde voy, canto en los mejores teatros. Había 200 periodistas en ese momento que yo estaba en el Kennedy Center, yo no he estado en un cabaret, no he estado en una UAD, nadie se ha enterado de que en los teatros que yo canto, nadie sabe que canto en el Lincoln Center, nadie sabe solamente los artistas que quiere la gente de este gobierno que la gente se entere. Lo lamento enormemente de decir a ustedes, yo voy a estar con toda la gente que está sufriendo en este país, yo no voy a estar de sonrisita con nadie, porque la frivolidad reina en este país. Si han creído de que yo voy a ser, porque me dan premio, cómplice de lo que está pasando en este país, están equivocados. Yo no sé cuánta gente voy a tener en Ferro, pero sí sé que estoy con la gente que sufre en este país. No quiero seguir haciéndome la payaso como se hace la gente en este país para recibir aplausos. O me aceptan así, o me dicen, por favor, señora, váyase de este país como me han hecho los militares. Y ahora, y sin golpe por esto que dijiste, alguien reacciona y dice, ¿pero nosotros, a Mercedes Sosa, de ninguna manera... No, nosotros no la conocemos. ¿Quiere que le diga lo que pasa acá cuando usted no es cómplice de este gobierno? Ignoran, la ignoran, y se está cayendo en una cosa que se llama dictadura en democracia, que también es peligrosa.